En el área social del MIMBU estamos construyendo cambios para fomentar formas más cercanas de aprendizaje mutuo junto a las dirigencias sociales. Siempre es necesario aprender, por eso cuando el Ministerio de Vivienda ofreció procesos formativos a través de su centro de formación, no dudé de ningún segundo en inscribirme. Como dirigente estoy convencida de que la única forma de participar activamente es estando informada para seguir construyendo la vida en común. Así conocí el área social del MIMBU y pretendo seguir formando comunidad con las y los dirigentes a través de ella. En el MIMBU sabemos que todo parte por casa, pero no todo es puerta adentro. En el área social trabajamos con las comunidades, con las dirigencias sociales, universidades y la ciudadanía en general, construyendo cambios en nuestras ciudades y entornos para mejorar la convivencia entre vecinos, organizarnos mejor y tener mejores espacios comunes donde compartir y disfrutar. En el área social valoramos lo colectivo, es por eso que trabajamos día a día con comités de vivienda, juntas de vecinos y organizaciones comunitarias. A través del diálogo buscamos construir barrios y ciudades más justas y a la vez alcanzar los propósitos y las metas del plan de emergencia. Es a partir de las reflexiones del Ministerio y de las propias organizaciones de su experiencia que estamos trabajando en el centro para poder hacer una propuesta y la estamos desarrollando ya, una propuesta de formación que permita información a la comunidad útil y pertinente para su quehacer indigencial y comunitario y al mismo tiempo para que tengan más capacidades y poder influir e incidir en las políticas habitacionales. Un gran desafío en el que la ciudadanía cuenta con el centro. Con el objetivo de abrir el Ministerio a la ciudadanía y también fortalecer el rol del Estado, hemos firmado un convenio con las universidades estatales de Chile. Actualmente estamos trabajando en 48 proyectos con 13 universidades en 11 regiones del país, en distintas líneas, en formación continua, voluntariado, investigación aplicada y transferencia de conocimiento. La idea es mejorar nuestra política pública y llegar mejor a los territorios. Les invito a participar de las distintas iniciativas y actividades de la área social del NIDU, porque el diálogo y la participación enriquecen nuestras comunidades y profundizan la democracia. Todas y todos tenemos mucho que decir para mejorar nuestra calidad de vida. Gracias. Gracias.